¡Vamos, matamos por la calle! Es muy jodida. Nosotros queremos seguridad para los chicos. Así que vamos a esperar a ver si nos dan respuesta. Que tengan una garita acá de policía o que entres gendarmería. Antes de que ayer se instalara la garita, ¿cómo era la situación en la plaza? ¿Hubo varios tiroteos? Sí, me comentaron acá que sí, porque yo trabajo toda la mañana y los chicos lo trae mi hija. Y las compañeras comentan eso. Sí, hay que acompañarlo a los chicos. Sí, se complica por ahí. Más en el asunto del mediodía. ¿Por qué más en el asunto del mediodía? Porque al mediodía es donde se agarraron a los tiros el otro día. Cuando entraba el turno tarde. Ahora como respuesta han colocado una garita policial en la plaza. ¿Esto les trae tranquilidad? Y más o menos, no mucho tampoco. ¿Por qué? Hasta el miércoles, ¿no? Sí, hasta el miércoles. Dos semanas dijeron que iban a estar. Vos trabajás acá en la escuela, ¿cómo está la situación? Yo estoy en este momento con tareas pasivas y me he encontrado con algunas situaciones que no se habían vivido antes en el barrio. Que son estos atracos así, disparos entre bandas. No se puede estar todo el día pensando en cuándo va a venir una balacera. Como las autoridades, en este caso del Ministerio de Seguridad, que han establecido en el otro sector, en el sector de la Granada, han establecido destacamentos fijos. Y acá en el barrio no hay un destacamento de lo que es la policía comunitaria, que le llamaron que iba a estar en contacto con el vecino, etcétera, etcétera. Pero aparentemente este barrio no pertenece a la ciudad. La idea es que de alguna manera haya acciones que garanticen la seguridad, no solamente en el ámbito de la escuela, sino también en todo el barrio. Y nos parece que, bueno, es una de las cosas que nosotros veníamos planteando, más allá de que creemos que la solución integral pasa por un complemento de políticas públicas que tengan que ver también con el desarrollo y la inclusión social. ¿Alcanza esto? Porque muchos de los papás nos decían que hay mucho temor, los chicos dejan de venir a la escuela por el temor a las balaceras que hubo en los últimos días. No, no alcanza. Y tampoco la solución, digamos. O sea, nos parece que el hecho de que haya presencia policial en las adyacencias de la escuela o en la puerta de la escuela es una solución coyuntural. Nuestra aspiración es que el día de mañana no haya ningún patrullero más y que la gente venga y se vaya a la escuela con normalidad, sin tener que estar dependiendo de la presencia de un patrullero en la puerta del colegio. Gracias. 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 Gracias.